Buenos días, queridos niños y niñas de séptimo de básica. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales realizaremos una exposición oral sobre los cambios en la vida y la cultura. Usted en su cuadernito debe haber ya redactado las ideas principales o de pronto las extrajo de su texto y también unas preguntitas que vamos a compartir. Tanto el estudiante que expone las puede realizar a los compañeritos o los compañeritos al estudiante que expone. Así que, por favor, tratemos de participar de la mejor manera, ¿ya? Nos vamos a ubicar, por favor, en la página 128, que ya lo trabajamos el día de hoy con dos compañeritos, en la página 129 y 130. ¿Listo? Vamos a retomar. No hay problema si usted puede iniciar en la página 128, no hay problema. Vamos a iniciar. Recuerde que esta actuación, esta participación es sorteada por medio de una aplicación. Entonces, la persona beneficiada tendrá que intervenir. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces. Permítame un segundito. Eso es. Bien. Como usted puede ver, vamos a tratar de darle oportunidad a todos, ¿no? Pero nosotros hemos ya realizado en su mayoría. Vamos a ver si es que le beneficio, le favorece a una persona nueva. Vamos a ver. Bayron. Bueno, Bayron. A ver, Bayron. Usted me parece que ya participó, pero en otro tema. Así que, si está listo, le damos paso. Ya participó, ¿no es cierto, Bayron? Sí, profe. Ya, no hay problema. Se puede repetir. Vamos a ver la siguiente. A ver, vamos a ver. Vamos a tratar de que todos participen. Si es justo de que todos participen. Vamos a ver por acá. Dana. Me parece que también ya nos ayudó Dana. ¿Cierto, Dana? Yo, yo, yo. ¿Cuál Dana? Ay, ¿verdad? ¿Cuál Dana? ¿Dana Morales? ¿Ya participó? No, ella no ha participado. Ana Morales. Bueno, vamos entonces con Danita. La televisión. La historia de la televisión comenzó en la segunda mitad del siglo XX. La primera antena fue instalada en el puerto principal y se otorgó permiso para operar la primera televisión ecuatoriana, que fue red telesistema, que tuvo sede en Guayaquil. En 1974, Teleamazonas comenzó la primera transmisión a color. Y en el país, en la década de los 70, también surgieron nuevos canales como Telecentro, Ecovisa y Gamma Visión. Se asentaron con firmeza en ciertos sectores de la sociedad, el cine y la televisión. Muy bien, gracias. Vamos a ver, preguntitas para... Dana, a ver, ayúdeme. Igual Dana puede hacer preguntas al público, ¿no? A ver, Matías. Ya. ¿En qué año se instalaron las primeras antenas en Quito? En 1954, en las laderas del Pichincha. 34. Bueno, tres. Ya, bueno, cerca. A ver, vamos, David. La pregunta. Pero él, Mati, me robó la pregunta. Justo esa y esas mismas palabras iba a decir. Yo se dije 64, creo que me escuché 74. Bueno, vamos a ver. José Luis. ¿Cuál fue la segunda y la tercera provincia que tuvo la televisión nacional? ¿Cuál fue la segunda y la tercera provincia que tuvo la televisión nacional? A ver, a ver, buena la pregunta. Le dejamos pensando. A ver, José Luis, usted mismo, vamos. No sé. No, no, no. Eso no es respuesta, chicos. Nada. Yo le puse respuesta. Ciudades principales, chicos. Las ciudades principales fueron Guayaquil y Quito. Perfecto, muy bien, vea. Ahí ya le califico a José Luis, ¿no? No, pues, nos enseñaron el segundo que quita Guayaquilera en las provincias más pobladas del Ecuador. Bueno, vamos a ver. Pedrito. ¿Dónde fue instalada la primera antena? En Guayaquil. Ya, muy bien, Justin. ¿Cuándo comenzaron las primeras transmisiones a color en el país? Comenzaron en la década de los 70. Ya, muy bien, 1974. A ver, la última, Matías. ¿Cuál era el canal más visto en esa década? El de Amazonas. ¿Y el segundo? Ya son dos preguntas. ¿El de centro? ¿Y el menos? No, 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 no. Ya son tres preguntas. Aviso ahí. Si te quieres te digo el siguiente que juega a medición. Ya. Vamos a ver. La siguiente participación. Vamos a eliminar a los que ya van participando para que no se repitan. Listo. Preste mucha atención. Sammy. Qué suertuda. Sammy, ¿estás lista? Yo quería ir yo sin problema. A ver, vamos a ver. Samantha, ¿estás lista? Déjenme buscarla en la cámara. Samantha, 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 Samantha. ¿Lista, Samantha? Sí, por favor. Ya, siga, por favor. Bájale un poquito más su cámara para poderle observar. Eso es. Es que se va a encontrar. Listo. No hay problema, Samantha. A ver, te escuchamos. La moderación de la sociedad. La moderación afectó a todos los extractos sociales. Así, por ejemplo, las vestimentas se volvió menos identificadas con el nivel social y se popularizó del uso ropa como los pantalones chin. También se conservó la música popular, tradicional, indígena y mestiza. Y gracias a la radio se masificó el consumo de la música ropolera. Bueno, recuerdo eso. Ya se expuso el día de ayer. ¿Alguien tiene alguna preguntita que hacer a Samantha? ¿En qué año se me fue? A ver, a ver. ¿Alguien tiene alguna preguntita? No le podemos escuchar al mismo tiempo. A ver, Dana Morales. Yo no, no tengo una pregunta, pero quiero hacer una pregunta al público, a ver quién me responde. A ver, al público, vamos. ¿Cuáles fueron los primeros colaboradores de la televisión? El Amazonas y... La sociedad. Ecoavisa y Coavisa. Red Telesistema. Muy bien, Red Telesistema. Gracias. José Luis. Pregunta para Samantha. ¿En qué décadas se realizaron los primeros pantalones? Gin. Sammy. A ver, usted mismo, José Luis. Le va a decir, José Luis. Bueno, muy bien. Vamos, la siguiente persona afortunada. Vamos a ir eliminando. Ya, eso es, listo. Continuamos. Alejandro. Bueno, me parece que Alejandro todavía no ha participado, ¿verdad? No ha participado, profe. No, profe, yo participé ayer. Sí, profe, yo participé ayer. Yo participé ayer. No, profe, yo participé ayer. Participó ayer. Profe, todos, vamos. Ya participó. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Afortunado o afortunada. Justin, ¿ya participó, Justin? No, profe, no participó. Sí, profe, todavía no ha participado. Profe, ya participó. Vamos, Justin. Siga, por favor. En el mejoramiento tecnológico y se volvió una herramienta imprescindible en trabajo, centros educativos, dependencias gubernamentales, etc. Internet llegó al país en 1992 cuando se fundó la empresa Equanet. Por iniciativa del Banco del Pacífico desde 1996, su consumo empezó a popularizarse con la creación de cibercafés y la incorporación de este servicio en las universidades. Desde el siglo XXI se volvió una importante herramienta de uso cotidiano para comunicación, diversión y búsqueda de información según los datos del Ministerio de Telecomunicaciones. A 2017, el 55,63% de ecuatorianos utiliza Internet. Muy bien. Yo le hago una pregunta. ¿Usted considera que en la actualidad, en el 2021-2022, se intensificó el uso de Internet o no? ¿Qué me dice Francisco? Sí, yo digo que sí. Ya, ¿y por qué cree usted que se intensificó el uso del Internet? No, porque se pudo abrir más cibercafés o ciber para utilizar más... ¿Usted va al ciber para recibir clases? A veces. Ya, bueno, yo veo aquí... No tengo luz. ...23 personas conectadas. ¿Por qué cree que se intensificó el uso del Internet, Arianita? Para tener más conocimiento. Ya, a ver, pero hay algo, algo en concreto del 2019, del 2020. ¿Qué pasó? A ver, Dana Morales. Comenta el uso de los dispositivos móviles por las clases virtuales. Ya, por las clases virtuales, por la pandemia, porque ahora hay teletrabajo, ¿no es cierto? Es algo que antes se desconocía. Vamos a ver, ayúdeme con preguntitas, por favor. Tienes seis preguntas. A ver, Julieta. Ya, ¿en qué año llegó el Internet al país? Llegó en 1992. Bien, Dana. Ya, a ver, siga Valentina. ¿Con qué modelo empezó a popularizarse a mediados de los 80? El modelo de Apple II. Se acaban de robar la pregunta, profe. Muy bien, ya te iba a dar paso, Mati. A ver, Pedrito. ¿En qué década aparecieron las primeras computadoras? Francisco, ¿en qué década? A ver, Pedrito, ¿usted mismo? A finales de la década de los 70. Bien, bueno, ahí ya también responde a Francisco. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Vamos. ¿Ya tiene la pregunta o continuamos? Yo tengo otra pregunta, profe. A ver, Matías. ¡Me toca a mí! Ya me sirve, pero... Ya me he perdido la película. Aquí está. ¿En qué siglo ingresaron nuevas operadoras en el mercado? ¿Se puede repetir la pregunta? ¿En qué siglo ingresaron nuevas operadoras en el mercado? El siglo XXI, inicios del siglo XXI y el XXI. No, pues, del siglo, finales del siglo XX e inicios del XXI. Bueno, vamos a continuar, por favor, y ya le doy paso a las preguntas. A ver, una observación, Vera. Yo le había pedido que escribe en el cuaderno cinco preguntitas, pero veo que en este momento están creando, entonces parece que no están cumpliendo. Le voy a dar paso a las preguntas solo si están escritas en el cuaderno. ¿Ya? Vamos a ver, pero aquí, ¿qué pasó? Vamos al siguiente afortunado. Lisbeth, que ya nos colaboró también. Vamos a tratar de que todos participen. ¡Me estoy salvando! Pedrito, ya participó también Pedrito, ¿verdad? Sí, profesor, ya participé. Ya, vamos a continuar. Valentina también ya había participado, ¿verdad? No, pero... No, ay, bueno. Yo no leí. Bueno, muy bien, Valentina. A ver. Siga, Valentina. Ya, a ver. Producción cultural. Los cambios provocados por la modernización de la sociedad también influenciaron en la expresión y transmisión del arte y la cultura. Hasta donde no más leo, profesor. No es lectura. Usted tenía que sacar ideas principales del tema, sí, compartirlo con la clase. Sí. A ver. Ya, ya, a ver. Déjenme hacer el código. Ya, a ver. Así a finales de los 70 se inició una renovación de las artes plásticas que buscaba romper los esquemas del realismo. De ahí tengo... Algunos artistas se integraron al grupo Vanguardia Artística Nacional que se ponía a la cultura artística tradicional y defendía el arte informal y abstracto. Ya, muy bien. Vamos a continuar, por favor, este tema. Sí, lo vamos a tratar con otros compañeritos también. Y al finalizar, damos paso con las preguntas, ¿ya? Afortunado, afortunada. Doménica. Ya participó, ya participó el día de ayer, profe. No, no fallé. Pero sí participó ayer. Profe, ya participó ayer. Vamos a ver, vamos a ver, Santiago. Santiago no ha participado, profe. A ver, Santiago, por favor. En 1968 se llevó a cabo la primera Bienal de Pintura en Quito, organizada por la Casa de la Cultura. A su vez, el grupo Vang organizó una antivienal que buscaba ser vanguardista y en la cual expusieron obras trabajadas con distintas técnicas artísticas. Tan cortito lo ha hecho, vamos a ver. Listo, ¿alguien más? Vamos a girar. Matías, ¿está listo? Ya participó ayer. Ya participó ayer. No participó, no participó. No participó. No participó. Dijeron que iba a participar. No, pero vamos a ver a alguien más. Y le hicimos varias preguntas. Julieta, ¿está lista? Esa era como diez mil preguntas. No tiene muchas preguntas, no se tiene. Hasta la misma profesora. Bueno, Julieta. Ya, profe. Buscaban a través de diversas manifestaciones artísticas evidenciar la continuación humana. Explicaba a través de la identidad, el mestizaje o la cultura latinoamericana. Entre ellos, bueno, Entre ellos tenemos a los artistas ecuatorianos. Estuardo, Maldonado, Nelson, Román, Oswaldo, Viteri, Hugo, Cifuentes, Mario, Solis, Enrique, Tawara, Ramiro, Japcomen, Aníbal, Villasís, entre otros. Ya, muy bien, vamos a ver, preguntitas, preguntitas para los compañeros. Levante la manito. Dana. ¿En qué año se inició el proceso de declaración al pasillo, un género musical de patrimonio? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿En qué año se dio inicio el proceso de declaración patrimonio cultural nacional al género musical pasillo? Para el que quiera responder. Muy bien, ahí puede responder, Arianita. En 2012. Muy bien. Siga, Matías. Tengo una pregunta especialmente para Santiago. ¿Qué significa Grupo Ban? Es mi amigo y le pongo preguntas para. A ver, Gabriel, no te escuchamos. Profe, esta pregunta no hice en el cuaderno y lo único que me preguntan, Matías. Pero sí lo saben. Sí, díganle. ¿Puedo decir yo? Ya, la van era Vanguardia Artística Nacional. Muy bien, próxima preguntita, Adriana. ¿En qué año se llevó a cabo la primera Bienal de Pituela? Tranquilo. En el año de 1968. Muy bien, perfecto. Vamos, perfecto. Buen trabajo, chicos. Bien, el día de hoy usted va a llevar una actividad. Por favor, ubíquese en su librito, página 131. A ver, chicos, vamos a realizar una actividad de tarea. Sí, el día de hoy usted va a realizar las actividades 1, 2, 3, y no, 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 miento, solo las tres primeras actividades, solo las tres primeras actividades de la página 131. No le mando trabajos colaborativos porque eso lo vamos a trabajar al final, ya, no se preocupe. ¿Qué es lo que va a realizar estas tres actividades? La primera, explica con tres ideas qué cambios experimentó la sociedad de la época estudiada. Facilísimo. Dos, argumenta qué cambios experimentaron los medios de comunicación en Ecuador desde la segunda mitad del siglo XX. y usted tiene que responder con sus propias palabras. Y tres, qué renovación se dio en el arte con el grupo PAN, ¿sí? Y qué buscaba el movimiento de los sánsicos. ¿Listo? Entonces, si es necesario volver a leer el tema, por favor, lo puede hacer, ¿ya? Dígame. Por favor, pague la cámara por el internet. Ya, no hay problema. Listo, chicos, no se olvide de realizar esta actividad, la vamos a subir a la plataforma.